La verdad que, como verán, mi voz todavía está un poquito agredida. Un orgullo enorme, una felicidad tremenda. La verdad que fue una noche mágica. Volver después de tanto tiempo y volver a ver el José Martínez de esta manera nos llena de orgullo a todos los kilmenios. ¿De qué manera se trabajó para lograrlo? Bueno, la verdad que hubo un grupo de chicos increíbles que hicieron la mayoría de las obras de construcción y después, bueno, hemos contratado a un ingeniero civil para que hiciera las obras. Esto empezó hace cuatro meses atrás con, bueno, vemos si podemos ampliar la gancha y a poquito, y bueno, ya que estamos hacemos esto, lo otro, y bueno, terminamos en este microestadio que la verdad quedó hermoso y bueno, feliz, no hay palabras. ¿Qué se puede decir de la gente, de los hinchas? Mirá, a los hinchas, nada, también felicitarlos principalmente porque se han comportado de una manera, era una prueba de fuego para nosotros porque, bueno, si nosotros teníamos algún inconveniente ya no jugábamos más, era debut y despedida, pero bueno, la verdad que se han comportado tremendamente bien. Si bien hemos estado un poco desbordados con la gente porque, bueno, ha venido muchísima más de la que pensábamos. Han venido todos los periodistas, todos los sponsors, toda la gente que a veces no va. Ayer estuvieron todos y bueno, eso nos quedó un poquito, digamos, un poquito apretados. Pero bueno, creo que el saldo fue muy positivo. Fuiste secretario general, ahora sos presidente. ¿Qué significa aquel mes para vos? El mes, nada, es mi segunda casa, es mi segunda familia. La verdad que acá tengo amigos, yo vine en el año 76 al club, después, bueno, por razones de estudio y cosas, uno se aleja un poco, pero bueno, hace 22 años atrás volví y ya nunca más me fui y pasé por todos los estamentos de la comisión directiva hasta que, bueno, me tocó ser presidente. Lo llevo con orgullo, la verdad que ser presidente de semejante institución, es un orgullo enorme, no hay palabras para describirlo. Así que, sí, como vos bien dijiste, fui secretario general. En ese momento, en el año 2017, yo ya tenía la idea de jugar acá, que bueno, no pudo ser. Y ahora en nuestra gestión, la verdad que hicimos un trabajo enorme todos. La verdad que quiero agradecer a los chicos que han trabajado, a Lucas Real, a Seba Sueldo, a Numa, a Ariel Sodoka, a Florencia. Bueno, hay chicos que son representativos del club y han hecho que esto sea posible también, al igual que nosotros, ¿no es cierto?